Aquí estamos con Yami Chávez, ¿cómo es Yami Chávez? Aquí bien Mario, pero déjame decirte que ellas han sido las Kardashian Las Kardashian, las mismas Te cuento que no me llegan ni a los tobillos Yo soy Yami Chávez, pues la famosísima Yami Chávez Tú me conoces Mario Claro A ver mamita, ubícate e infórmate Yo soy Luisa Espinosa Soy la más conocida en la checha Y yo soy Kelly Espinosa Yo quiero para demostrar y sacarnos la pizca Quien tiene el mejor cuerpo Ha sido una pequeña pasarela O vino yo, no sé Por supuesto, ¿qué te pasa? Vamos, número uno A ver A ver, ahí sí dices A ver, a ver A ver, dijo el ciego y no vio nada ¿Ves? Ajo Yami Chávez Me despido Siguiente ¿Sabes qué? Enfócame de los pies A la cabeza Y ahí sí en el Chúpate El tacho de basura Oye Oye Eso es saber modelar un tacho de basura Yo ni eso sé Ella es la tierna ¿Cómo? Ella es la tierna ¿Cómo? Ella es la tierna ¿Qué es la Harley Quinn? Aparte de virgen No sé modelar ¿Virgen? La cócola La cócola Vamos a ver No sé modelar un tacho de basura Bueno, por lo menos Viste, entonces espero en los comentarios No, no, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ella Vamos, vamos La repetición es del vuelo Ahora Miss Ecuador Vamos Ay, qué emoción No sirvo para esto Definitivamente No sirvo ¿Y sabes qué, Mario? No sirvo ¿Sabes qué, Mario? ¿Qué por? ¿Cómo opino? Ellas tienen que ir a Puerto Viejo Si no yo vengo Y ni sabes yo a quién traigo Por hacer dos contra dos Tú te quedas con molos ¿A cuál vas a traer? A Dayana de Fass La modelo más potra Que tiene Manaví El Ecuador La más potra ¿Ah? Y la más potra Que tiene Guayaquil La más potra No sé Yo Pues habla serio Marito Habla serio Oye, pero ¿sabes qué? No la conozco La que la están nombrando Pero quisiera conocerla Quisiera conocerla Para ver Hacer un dúo Ajá Un dúo aquí Entre la Runa y la Margalla Un debate Con mi amiga Y con la chica Dayana Dayana Así que pila Vamos a hacer ese reto Ese pequeño reto Ese pequeño debate Bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece? Las chicas muy chéveres Muy buena onda Pero no te llevan No te llevan Ni a los tobillos Ahí te damos en los comentarios Ni a los tobillos No Ella no me llega Ni a la guayabita De pieza a cabeza Yo soy más bonita Yo soy más bonita El mundo es pequeño Como el del Diling Y pronto nos veremos Quizás para entonces Ya tengo otro perro Perra Applaus 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 ¡Gracias!